¿Qué significado tiene la Cruz de Jerusalén? Es el símbolo por excelencia de Tierra Santa. Tiene una historia muy antigua y muy rica. La cruz que constituye el emblema oficial de la Orden del Santo Sepulcro. Y que se parece un poco a la bandera nacional de Georgia. Tiene una historia antigua y muy rica. La mayoría de los expertos creen que el símbolo se remonta al siglo XI y se desarrolló originalmente para el escudo de armas del reino de Jerusalén. El mismo símbolo fue posteriormente adoptado por los cruzados, que fueron a Tierra Santa en la Edad Media, por lo que también se llama la Cruz de los Cruzados. ¿Qué representa? La Cruz de Jerusalén generalmente se interpreta como la representación de las cinco llagas de Cristo. Las cruces menores simbolizan las heridas en las manos, y los pies de Jesús, mientras que la gran cruz central representa la herida abierta por la lanza del soldado. Otra interpretación frecuente es que las cuatro cruces menores representan a los cuatro evangelistas, mientras que Cristo mismo es la cruz central. Anterior a las cruzadas, la Cruz de Jerusalén tiene fuertes lazos con Tierra Santa, y por esa razón, Georgia la eligió como su bandera nacional. Según el embajador de Georgia ante la Santa Sede, tiene un significado enorme para la identidad georgiana. Creemos que esa bandera existía antes de las cruzadas. El cristianismo en Georgia tienen una larga historia de vínculos con Tierra Santa. Se han encontrado algunos asentamientos monásticos georgianos y manuscritos en Tierra Santa, que se remontan a los inicios del cristianismo en Georgia. Curiosidad Debido a su rico significado, la Cruz de Jerusalén es muy popular entre muchos grupos cristianos de todo el mundo. También es uno de los tatuajes más comunes en Tierra Santa. Si te ha gustado este vídeo, compártelo en tus redes sociales. Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!